Bueno, ahora sí mi gente, vamos a ver el eje de la rima, la final Mito contra Naista Vamos a ver esta final en donde me dijeron que se pasaron de lanza Y que nos van a mandar a un gran representante de parte de Argentina Al torneo de plazas que vamos a tener acá en MEX Así que, vamos a ver esto Por cierto, no se hagan güeyes, no se olviden de dejar su like y su comentario Últimamente no dejen comentarios banda, ¿por qué güey? ¿por qué son así güey? Dejen comentarios güey Por favor, por favor Bueno, avanzamos, vamos a ver la final Córrele Y a Naista me da chupas Te quiero mucho El César anda de host güey, viene ahí güey Costa Rica en la casa güey F*** that Laburo Me encanta esa palabra Vamos a tener entonces 60 Comenten su posición favorita, aunque sea raza, es correcto Para esta final Ah, perros, buena final Puedo salir en YouTube, Skipper Está saliendo en YouTube en este momento Ché, 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 ché ¡Vamos, bro! Parate en la grada, bro Parate en la grada ¡Vamos, bro! Chéco, hace mil kilombo por allá ¡Vamos, bro! Hace mil kilombo por allá, hermano Ah, era, era encarando machín, encarando machín Levanta los brazos Arrasca, Naista Terminamiento ¡Dale! Ah, se picó, se picó A ver, a ver, a ver, a ver Pero ¿por qué se picaron, güey? ¿Por qué se picaron, güey? Güey, ¿por qué están así, güey? ¿Por qué se picaron, güey? Bien ahí, ¿eh? Este show, man Las viejas buenas flores, cabrón ¡Madre, madre, madre, güey! Voy a poder ir yo primero Espero que sí Espero que estén atentos Se viene un homicidio Yo quiero ganar por mi historia en el limpio Él quiere ganar por un patrocinio Va a ser representado por Valen Tripiccio ¿Cómo no, el Valen? Peliar ante su progreso Recorrí el país Descantar de eso Yo lo recorrí antes de que existiera un acceso Vendejo, vende humo Encima me pisa el cable ¿Por qué pisas el cable? ¿Cuántas eres, Juan Ford? La vieja confiable Lo decís en México Y chingas tu madre ¡No! Me pisa el cable Y después a mí ¿Quiere bilardearme? No me podés bilardear, cagón Porque a Bilardo No le gusta tu video ¡No! No me va a ganar Porque este Gil es verneta Mamá, como sacan verbos Acá bien raro, güey Bilardearme, güey ¿Qué es eso, güey? Me imagino que hay un vato Que se llama así Por eso le pusieron así, ¿no? Vas a ir a México ¿Pas qué? ¿Pas ser atleta? Yo a ser Maradona En el estadio Arteca ¡Última! Mi hermano Se hace que le gané Y le gano Él es Maradona Porque está acá parado Por ganar Recoleta De Dios es la mano ¡Cállate, cállate, cállate Nenito capricho! ¿Qué te falta? Y que te aplasto Porque soy de nicho Que mediocre Nombre a Valen Tripiccio Ya que nombres a otro cero Es motivo Pa' que mames mi bicho Sí, por qué mierda Vos lo nombrás El bicho El bicho Yo voy a decir Para el 7-1-4 En México Y concha de su madre Y hacer que me festeje El asesino y el rapper Y vos que vas a ser Tremendo cobarde Sí, sí, sí La reconcha de tu mamá Decime la fucking verdad Gracias a mí Se sabe en todo el país Mi fucking código postal Sí, sí La concha de tu hermana Sí, sí La reconcha de tu hermana Ya estuvo, güey Ya estuvo Ya entendí, güey Ya entendí, güey Que la reconcha de su hermana, güey Ya, ya, güey Hashtag la reconcha de su hermana Las finales se ganan Si no fuese por el mecha Córdoba no sabe ni cómo se llama Y vos quién sos Y vos quién sos Decime por favor Es la escena final Y también es un fucking homicidio Muerte a los mejores Y muerte para los tibios Yo soy mi modo Estás muerto Estás muerto Lo mío es puro talento Sí, sí Que haces así Quieres callar a todo lo que digo Eso es una señal El underground está conmigo El underground está conmigo Y contigo no Porque tú Embarazaste tu prima Pum Otra zona Se explica muchas cosas Nightwing No conozco ese supermercado La cara de Juan Zvi Claro que sí Claro que sí Lo tenemos Ojo César Con la raza argentina Yo sé que te lo explico Flipo en el micro Me dicen el veredicto Estoy listo Yo tengo la capacidad Para volar Y llegar al infinito Yo recorrí todo el país Y nuestros ascensos Fueron todos distintos Porque yo voy a ascender Por rapear Vos solamente ascendiste Por Discord Yo voy a ascender Por discos grabados por Todo lo que digo Y todo lo que hago por Porque puedo subir A otro grado por Que jamás perdí En octavos por Es más de una vez Perdí perdón Me alimento Pero me cagaron Más de una vez Sabes que mitos Va a darse gustos caros Y yo lo clavo Sin arreglos Voy y vuelvo Lo resuelvo Pareciera Sherlock Y vos estás dudando ¿Qué mierda estás haciendo? Porque mi flow es tremendo Hoy te gano Me voy a México Te rompo Y los GTI haciendo Y todo va a ser Por el respeto que me tenés Y el que no te tengo Corta y reviento Demasiado para sol argento Demasiado para los que te puedo improvisar Lo mío sí es talento Y que te quede bien en claro Que a fin de año En el playoff te reviento Entre paréntesis Si no descendés directo ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Yo rapeo y todo el mundo me dice basta ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Un cordobés color roto que quiso ser otro Y no pudo ser él Siempre fuiste una copia barata Una más Una más Demasiado rap No paro de volar No paro de rapear No paro de hacer una conexión espiritual Disculpame Naita pero este es mi ritual Todas las cosas que diga van a ser inventadas Ni una sola va a ser verdad Maldita sea Esto se picó ¿Has picado cebolla? Bueno esto se picó Y vas a donar también Tiene falta de confianza Yo tengo dialecto Porque saben que lo parto cuando yo entro al Tepto Hasta me cuité ayuda y esto está correcto Este heel para mí no rapea perfecto Nos vemos en el playoff Ese fue tu defecto Tu falta de autoestima dijo que no hacen de directo No me van a gritar Boludo Obelisco Vamos al mostaza a morzar Perfecto La bombonera Gancha Real Gente quiera Me Vamos al monumental No me grita No me grita Me grita el under Porque también más que vos Conozco el parque Yo voy a México A que me grite asesino y rabder Ahí está la primera diferencia Yo voy a ganarles Yo voy a ganarles Mate tu sin escritura Encima me queda otra que lo elija Ya lo partí de forma prolija Que el under estás con vos Pedazo de cara de pija Bueno acá no me ganas Nos vemos en una compre manija Pedazo de cara de pija Más cuatro Más cuatro, no hay más Pedazo de cara de pija ¿Qué pasa, Juli? ¿No se tiene? La tercera línea ¿Dónde jugamos el último round, hermano? ¿Dónde jugamos el último round, bro? En el estadio de Estrechas, hermano Jugamos el último round en el estadio de Estrechas, amigos Todos prenden la linterna, bro Toda la linterna de Argentina prendida, bro ¡Dáguenme! Quiero ver la final, güey Cuatro por cuatro ¡Naita, Pinto, 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 Pinto! ¡Naita, Pinto, Pinto, Pinto! ¡Naita es mi hermano! ¡Naita es mi hermano! Perdón es una pesadilla, this is the nightmare Va a ir al mostaza cuanto es y despues va a pagarle Yo te rompo el ojete y despues me auspicia Barguer Te diste cuenta por Dios Que si respondes lo que dije en el minuto tan freestyle no sos Estoy harto de tu disco de puta Si el freestyle se esta muriendo es por su culpa Así es mi culpa no sabe robot Yo tengo el complot como que freestyle no soy One second one four yo te la doy Víctima del complot estoy seguro de quien soy Yo soy puro freestyle y no hay ni aclaración Vieron que cuando es de freestyle lo acotó Por eso vito la puta que te parió Tu mente esta condicionada pa ser un robot Y pa tu mala suerte soy Isaac Asimov Lo acotó Laite que es cobarde Laite que parió y la concha de tu madre Y también para ser cobarde Y para saber que tu nombre nunca va a figurar entre los grandes Hasta la concha vio Mi compre no va a figurar entre los grandes Mi compre va a figurar entre los grandes No hables de la concha de mi madre Que parió al rapero de la historia de los parques Raperos de la historia de los parques Por favor para hacer eso a vos te falta bastante Para ganar hay que ser de los grandes Rápiate bastante bien Pero te falta una cosa y más sangre Nada de mito no Lo que pasa es que siento que en el segundo minuto Como que de repente hasta clavaba de estiempo Un poquito naista y todo el rollo En el 4x4 ya estuvo más Ya había a naista un poquito más seguro y todo Pero si me parece que ganan mito 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 dame pito Por eso me banean los videos Por este tipo de estupidez Réplica no me diga Por favor no Ello mi gente Ello mi gente Tenemos el veredicto del jurado entonces La gente me va a ayudar a contar A la cuenta de 5 4 1, 2, 3, 2, 1 Replica Replica, Replica, bro Replica de las batallas de hoy en día No lo creo, bro Muchísimas gracias a la gente del chat Que está en el stream Y acá les vamos a mostrar Lo que se vive en Argentina, ¿ok? Acá van a querer todos los europeos Todos los latinoamericanos Se van a querer jugar a Argentina hoy, ¿ok? A ver Vamos a ver Vamos a ver la replica Es esta final Vamos a ver la replica Arranca Mito, termina Naysa Estamos, bro Estamos, Argentina Dale, dale, dale ¡Oh, oh! 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 ¡Uno! ¡Tres, tío! Yo sé que puedo, yo sé que la vuelo, yo sé Que no tenés ningún consuelo, yo sé Que para ganarme tenés que morirte y tratar de renacer de nuevo Yo tengo mucha capacidad, por eso es que vuelan conmigo y yo voy a pleno La diferencia es que yo tengo logros propios y los tuyos son todos ajenos No, 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 ven que por algo yo no le copio Porque logros ajenos, porque mi compa está en el podio Ahí te dicen que me suena, sos mal amigo y tenés odio Porque ves como el éxito de un amigo, el fracaso propio Nooo Jamás, jamás, yo me representan los demás Jamás, jamás, no hables de cosas que vos no representas O digas unas cosas que son puras mentiras y por eso que vos no las clavas Cuando perdí yo y ganaron los demás es cuando yo me alegre más Fácil rimar más con más Te voy a prestar una escuadra A ver si entras al compás No rapies más Hijo de perra En la trinchera no hay paz La verdad no lo podes negar Porque tengo demasiada cualidad Va a faltarme una escuadra Para ver si encuentro otra manera de pegarle al compás Yo sabes que voy a hacer Te voy a recomendarte que agarres un fucking disco de Nas A ver si de alguna manera Dejas de pegarle a la base y fluye Si no siempre es igual Se dice flu y no fluyes De quien le sale bien Se dice flu y no fluyes Y así él la clava al cien Quiso tirar aceleraciones Quiso ser Viguel Y el pelotudo terminó siendo más parecido a se ven que Se ven que Demasiado Él no se traba porque rapea cuadrado En cambio yo me trabo porque tengo una variación en cada cosa que hago Yo prefiero trabarme rapeando mal Pero sabiendo que bien las clavo Yo prefiero trabarme con honor por el orgullo de hacer algo más arriesgado A―äääääääää Sale y te pagarla A ver Lea Qué pasoo Qué pasóo Qué pasoo Qué pasoo Qué pasoo Qué pasoo Qué pasóo Mira Perdió el control jesus christ en cambio yo me trabo porque no y el pelotudo terminó siendo mas parecido a se ven que no 44 el no se traba porque rapea cuadrado en cambio yo me trabo porque tengo una variación en cada cosa que hago yo prefiero trabarme rapeando mal pero sabiendo que bien las clavo yo prefiero trabarme con honor por el orgullo de hacer algo mas arriesgado y ahora el otro el otro jesucristo de brasil papi no me la van a parar que se piensan que hacía zz en el publico no me la van a parar es como una combinacion es como una combinacion de zz y el mariana wey me da gusto me da gusto que se piensan están de clona no me paro una batalla el movistar arena me la van a parar 200 personas si no le van a parar la batalla 200 personas no es la cantidad es la calidad por eso es que todos mis sentimientos a eso le emocionan no es la cantidad es la calidad es lo que representa ahora yo voy a ganar en cualquier parte del pais pero esta vez San Miguel va a ser mi zona no se dan cuenta su competencia antes es si tu salgo y ahora San Miguel cuestión de conveniencia quieren que gane por cuestión de apariencia el físico no define lo lírico de una competencia no 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 te confundan no es conveniencia es one seven one four en cualquier lugar y cualquier audiencia cuando se me pueda fuerte lo cambio de los flow para que sepas un montón voy a ir a la final internacional y voy a decirle que el rapero se encuentra el Ituzaingó a ver a ver no lo ven ahora es de Ituzaingó hace una entrada de San Miguel primero me echa ahora yo porteños de mierda ahora odiennos con razón porteños de mierda odiennos con razón va a odiarnos vos a los otros porque de este lugar alguien salió campeón yo si dejo parar bien esta batalla porque no es cuestión de personas ni de cantidad es cuestiones de quienes si dan la talla última última ya te trabaste freestyle pero se traba porque arriesga más en la pista Córdoba le volvió a ganar a Buenos Aires en una compa de freestyle como para que entiendas que Rodrigo siempre fue más que Gilda samo como para que llegue en una compa de suicidio seis tú que suelta a Mito es muy bueno pero también los otros estuvieron estuvieron regulares, ¿no? y también Aista se pierde, creo, este tirándole como un poco al público como que le gana esa presión o esa sensación de que a lo mejor no se sentía tan apoyado yo creo que sí que sí gana Mito pero pero la verdad me parecía muchísimo más clara la anterior que esta, la verdad o sea, no sé la réplica me está más la réplica me sabe más a réplica que la otra a huevo, a huevo aplauso fuerte por favor para Aista también, bro, que la rompió toda, dale se va enojado Mito antes de la réplica la verdad me parecía mucho más lógico que la réplica que se dio pero dentro de lo que cabe bien o sea, no veo ninguna locura me imagino que lo que le ha de molestar a Anaísta es esa sensación de no sentirse tan apoyado como como Mito y son cosas que son cosas que sucede ¿qué estoy haciendo ahí? son cosas que suceden y pues nada no, o sea no creo que sea algo personal y así a veces hay que aprender a lidiar de este tipo de cosas a superarlas y salir adelante igual Aista es muy bueno a mí me gusta mucho lo que hace Aista tiene muy buenas ideas y muy buenas ejecuciones creo que aquí personalmente lo que le costó fue eso precisamente el sentir que tenía una desventaja contra Mito pero Mito lo hizo bien aprovechó los momentos que tenía que aprovechar y buen ganador